Hola, ¿cómo estás? Estoy en mi casa para ti. ¿No te gustaría que entren a casa y te digan qué rico huele tu casa? ¿Qué esencia le echas? Aquí está el secreto. No es aerosoles, nada de eso. Acá es Atmósfera, un centro especializado que me va a guiar, que tiene más de mil esencias para que tú puedas tener esa experiencia maravillosa de decir qué rico huele. Llegas a casa y ya está el olor ahí con esas mil esencias. Te voy a contar. Yo tenía con Atmósfera este equipo. Ahora he cambiado a un nuevo equipo. ¿Quieren verlo? A ver. Abrí esta caja que me ha llegado de Whisper Pro. Esa es la nueva versión de los equipos de Atmósfera. Buenísimos. Ya no es un equipo solo que te va a dar una esencia, te va a dar un aroma a la casa. Y es un equipo decorativo para tu casa. Disfruta de ese momento. Y que cada cosa tuya tenga identidad. Gracias Atmósfera es lo máximo.